si cuchitine acaba de marcar triplete de goles así amigos actriz del genio argentino y además no solamente marca asiste doblete de asistencia de este tipo es un genio está enfermo argentina golea 6 por 0 con baile incluido a la poderosa bolivia que venía imparable pues amigos messi frotó la varita y argentina gana gusta y termina ovacionado cosas de la cabra increíble bien amigos antes de ir con la reacción de la prensa mundial así está la tabla de posición en este momento se juega el partido brasil 2 pero cero prácticamente eso está liquidado argentina termina de primero con 22 puntos colombia también que goleó a chile tiene 19 uruguay que empató tiene 16 brasil ecuador paraguay y bolivia en este momento tiene el repechaje por fuera del mundial está venezuela perú y chile esta es la portada en españa del diario as con la figura del partido león el andrés messi y como título monumental messi la magia del argentino que frota la lámpara y argentina marca triplete de messi y doblete de asistencias increíble partido perfecto del 10 por su parte en españa el diario marca casi repetida portada y el título un messi monumental triplete de goles de el 10 argentino jugador del inter de miami que volvió después de una lesión y volvió con todo el 10 además doble asistencia del genio continuamos esta vez en latinoamérica con espn argentina fue una aplanadora golea 6 será bolivia con triplete de messi la albiceleste fue una aplanadora el monumental y llegó a 22 puntos en las 10 fechas de eliminatorias así lo publica el diario fox sport en méxico messi anota con argentina y es el segundo máximo goleador histórico en selecciones pero lejísimos de cr7 la verdad no la verdad no tengo ni idea por qué la comparación cristiano ronaldo pero de todos modos hay que tener en cuenta que messi tiene como 200 partidos menos que cr7 pequeño datico bueno continuemos con directv sport latinoamérica con un hacktree de messi argentina va pulió a bolivia y volvió el triunfo en eliminatorias en un partido casi sin equivalencias el equipo campeón del mundo va pulió la verde pues 6-0 con triplete de leo messi además marcaron también lautaro julián álvarez y almada y bueno amigos yo me despido con lo que publica el diario latinoamericano bola beat en el regreso de messi la selección argentina no se despeinó y golea a bolivia pues 6 a 0 en el monumental después de una grandiosa actuación del capitán argentino que volvió a jugar en su país después de casi un año y es líder de las eliminatorias bien amigos una palabra para definir a lionel andrés messi estoy leyendo todos los comentarios no olvides de dejar tu me gusta al vídeo y suscribirte a futbol total nos vemos chao chao y y y ¡Gracias!